Día 28 de nuestro 30 día de oración para romper ataduras espirituales. Señor, una vez más venimos delante del trono de tu gracia, Señor, para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, te pidiéndote, Señor, que establezca tu reino y tu justicia en nuestros hogares. Hoy venimos rompiendo toda cadena de pobreza, de estancamiento, de escasez, de miseria que nos han perseguido por generaciones y venimos declarando que ninguna condenación hay para lo que estamos en Cristo Jesús, porque Jesús se hizo maldición para librarnos de todas nuestras maldiciones. Y venimos prohibiéndole a todo aquello que nos está robando la paz, la tranquilidad, en el nombre de Jesús que siga operando a través de esas maldiciones. Venimos echando fuera de nuestra vida, de la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, toda fortaleza que exagera nuestras emociones, nuestro sentimiento y nuestras palabras. Echamos fuera ahora de nuestra vida y de nuestra casa, todo sentimiento de culpa, de rechazo, de remordimiento, toda fuerza demoníaca es desenmascarada ahora y queda al descubierto ahora en el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos que queda enmudecido toda lengua mentirosa, engañosa y venenosa que quiera hacernos daño y hacerle daño a nuestra familia. En el nombre que sobre todo nombre encadenamos toda hueste de maldad y le ordenamos que suelte la mente de nuestros hijos, que suelte la mente de nuestros jóvenes ahora en el nombre de Jesús. Y atamos todo espíritu de engaño, de manipulación, de mentira, de robo, de confusión, todo lo que está dañando la mente y el corazón de nuestros hijos y de nuestra familia en el nombre poderoso de Jesús. Atamos y echamos fuera todo espíritu de anticristo y declaramos que la puerta del ADE no prevalecerá en contra nuestra ni en contra de nuestros hogares. Declaramos la sangre de Cristo ahora en el nombre de Jesús que es derramada sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos y sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Declaramos que toda manifestación demoníaca en nuestra vida, en nuestra familia, hoy queda inoperante, hoy le prohibimos que siga operando en el nombre de Jesús. Renunciamos a todo aquello que nos permite llevar una vida sin paz y sin tranquilidad, que toda incertidumbre, toda pesadez, todo temor, todo desánimo, todo aquello que nos lleva a la depresión en el nombre de Jesús queda cortado, queda cortado y anulado por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.